Bien, hemos llegado al sector sumanique donde podemos observar en imágenes cómo se encuentra actualmente el ingreso a este sector de sumanique que un comienzo de las juntas vecinales juntos unían fuerzas para poder limpiarlo actualmente se encuentra todo descuidado y esto también es un llamado de atención a los mismos vecinos de ese sector que prácticamente utilizan este lado para poder arrojar todo lo que son las basuras ahora sumado a esto también es el desmonte los desmontes de construcción que siempre se ha dicho pues que se tiene que sancionar a las personas que responsablemente y responsablemente están actuando de esta manera y utilizan el lugar más cercano para poder arrojar sus desmontes de sus construcciones en su vivienda si bien es cierto la municipalidad dijo en un momento que se iban a sancionar a todas las personas que estaban involucradas y que cometían esto pero hasta la fecha no hay nada los vecinos exigen de que la municipalidad pueda hacer la limpieza correspondiente de este sector porque ellos ya se cansaron pese a de que en este lugar se puede observar un letrero que comenta que está prohibido el arrojo de basura o todo tipo de desmonte aún lo siguen cometiendo esto es el panorama actual aquí en el ingreso del sector de sumanique es bien cierto es un sector que en su momento es trabajo y sigue continuando trabajando unidos para la limpieza de todo el sector sumanique pero aún podemos verlo de esta manera el desmonte es la basura a veces también manifiestan los vecinos que es también la falta del carro de recoger de basura que a veces no pasa en los horarios no coincide con los horarios de que algunos sacan su basura esto es lo que podemos informar y también de aquí tal vez ser un llamado a la concientización de los vecinos para evitar poder arrojar desmontes de basura basura en general y así evitar más contaminación que hoy en día con un estado de emergencia de un estado de emergencia sanitario está totalmente de más no 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 se debe dar esto para evitar cualquier otro tipo de enfermedades y contagios que hoy en día estamos luchando todos para evitar esto no 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 no